Mujeres de Potenciar que hacen su trabajo en esta huerta agroecológica sumando claramente un modelo productivo que nosotros queremos apuntalar. Empezaron con la producción, se capacitaron, se formaron y venimos también de recorrer la planta de tratamientos muy importantes de residuos. Una planta que también emplea hombres y mujeres que tienen el Potenciar y que a partir de la planta también generan, por supuesto, ingresos. Son dos modelos productivos que además están bajo la concepción del crecimiento sostenible, poder cuidar nuestro ambiente, nuestra tierra en este caso y hacer de la basura también la posibilidad del reciclado y otro bien que a partir de ese insumo del plástico, del vidrio, del cartón, entra en el proceso productivo, se genera un ingreso y le hacemos, por supuesto, mucho bien a esta querida localidad. Así que un día muy importante aquí en Taboza y venimos de Paraná también de acompañar a la gestión del gobernador, de Gustavo Bordet, hoy aquí con Laura Strata, en Paraná, temprano con todo el equipo del Intendente y creemos justamente que con Marisa Paira, esta Ministra de Desarrollo, participamos activamente de proyectos productivos de lo que son el Banco de la Buena Fe, la línea de microcréditos, que también vienen desarrollando hace mucho tiempo en Paraná y en toda la provincia de Entre Ríos, generando lo que vemos acá, un microcrédito que permitió mangueras, riego por goteo, la infraestructura necesaria para seguir un modelo de producción que seguramente va a seguir creciente, va a seguir aportando ingresos, en este caso para cuatro mujeres que quizás hace un tiempo solo contaban con el potencial y hoy además tienen la posibilidad de hacerse de esta verdura tan necesaria en la mesa de los argentinos. En 2022 que estamos cerrando todavía, buscando la paz social de todos los sectores de la economía popular, de los movimientos sociales que tienen demandas constantes hacia el Ministerio en términos de lograr mejorar sus ingresos. El Estado Nacional hace un esfuerzo muy grande en sostener al millón trescientas mil familias, personas que reciben el potencial trabajo. Estamos en el proceso de validación de datos, muy importante decirlo, Entre Ríos ya superó el 66% de las personas que tienen Potenciar, han hecho la validación de identidad en Mi Argentina, entrado a Mi Argentina muy fácil con el teléfono, cargan allí la identidad con el RENAPER, validamos identidad, ponen el número de documento y nos dejan un par de preguntas que nos sirven para ver cómo acompañamos el proceso productivo o educativo. En cualquiera de los dos casos, a partir de enero, terminamos esa validación. Así que es un fin de año en donde no hay una única medida, acabamos de pagar el aguinaldo o lo que es el bono, al potenciar 6.750 pesos ahora y el próximo serán Reyes. Creemos que eso, más la tarjeta alimentar comentó un 40%, más el bono a la indigencia que paga el ANSES, más el bono a jubilados del PAMI de 10.000 pesos. Son todas medidas que toma el presidente Alberto Fernández para estar cerca de los hogares que sabemos están pasando necesidades, pero que también sabemos, miramos la curva del crecimiento, miramos la curva del empleo registrado y también nos da ánimo para seguir apostando en la agencia productiva y en la Entre Ríos productiva, como en estos casos. Y no pararemos, tenemos playones, plantados más de 20 playones en todo el territorio de Entre Ríos, tenemos la entrega de bancos de herramientas pendientes en más de municipios, venimos a inaugurar espacios de infancia hace una semana y tenemos más de 40 espacios de infancia en construcción en todo Entre Ríos, 34 para ser exacta, que se están construyendo. Ya inauguramos el primero con el gobernador Bordet y no más nos vamos a detener la agenda de infancia, la agenda del trabajo y la producción, la agenda de la política alimentaria tan necesaria con modelos como este y por supuesto el acompañamiento a las obras de integración socio-urbana que desarrolla el ministerio con la SISU, que en los grandes conglomerados donde tenemos asentamientos y estamos bajo el registro del barrio Renavap, tanto en Paraná como en Concordia, y en otras ciudades son obras muy necesarias porque mejoran la calidad de vida y generan trabajo. Así que este es el Ministerio de Desarrollo que va a llegar siempre a Entre Ríos porque hay mucho para hacer y mucho para trabajar.